La idea de esta conferencia de prensa es promocionar una actividad que vamos a hacer desde la semana próxima en el comedor aquí del barrio Trocha, que es apoyo escolar para los chicos de nivel primario, en principio es para los nenes del nivel primario. Que sabemos que hay un buen número, acá Nacho estuvo trabajando con los chicos todo el año pasado en el merendero y bueno, tenemos un estimativo de 20 a 30 nenes que tienen que rendir materias ahora en febrero y la idea es empezar a reunirnos y poder ayudarlos con esas materias. ¿Participan? Somos un grupo de jóvenes que integra el punto de encuentro comunitario, Fusión y la JP. La idea fue fusionarnos y tratar de llevar a cabo esta tarea de apoyo escolar y además se le va a dar la merienda a los chicos los días martes y jueves y la semana próxima. Después, las inscripciones van a ser a partir del día miércoles de 14.30 a 19 y vamos a precisar que vengan o los padres o algún adulto. Después, ¿qué otra cosa se viene? ¿Va a ser acá en el comedor? Sí, acá mismo en el comedor. ¿La inscripción va a ser acá? ¿Y solamente para los chicos del barro de Trocha o...? No, no, es abierto. Sí, sí, es abierto. Nosotros conocemos la problemática de los nenes que estuvieron viniendo acá al comedor, pero es abierto a la comunidad. Todos los que se quieran acercar, tenemos un grupo de aproximadamente 12 profesores y colaboradores que se ofrecieron a ayudar. ¿Es totalmente gratuito solamente venir, acercarse acá el miércoles? Claro, para poder dejar los datos y ver bien en qué nivel, qué es lo que tienen que rendir, qué materias para poder prepararnos y ya el martes comenzar con todo lo que ellos necesitan puntualmente. Reiteramos eso, entonces, el miércoles que viene, que es 3, de 14.30 a 19 horas vamos a estar acá en el comedor de Trocha inscribiéndolos. En un ratito puede acercarse cualquier adulto y dejarnos bien especificado cuál es el nivel que tiene que rendir, qué materias o en qué necesita apoyo. Por ahí también hay nenes que les costó un poquito más y para ir tomando el ritmo antes de comenzar las clases quieren venir, por más que no rindan, en febrero también es abierto para ellos. ¿Todas las materias van a tener apoyo? Sí, 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 en todas las materias. También, bueno, invitarlos a que el merendero funcione durante todo el año para que estén enterados los padres de acá de barrio Trocha que después del colegio también damos apoyo escolar durante el año y la merienda. La merienda diaria, de lunes a viernes, de 17.30 a 18.30, 19.00, se le da la merienda a los chicos y se le... Si tienen tarea, hacemos la tarea y si no, hacemos algún que otro juego, se divierte, jugamos a la pelota o recreamos un poco con los niños. Para que se entretengan después de... Sí, en el ciclo escolar sería.